Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland Legends En esta ocasión nos vamos a pasar Loves on Desert Voy a hacer primero unas pequeñas cosas Recoger la cápsula Mejorar las skills Que pueda de los Pokémon Que haya subido de nivel, ¿vale? Va a ser un momento No voy a tardar demasiado tiempo Aquí tenemos Mejoramos la de Raichu Mejoramos la última Vamos a ver si queda alguno por mejorar Venusur está mejorado ¿Vale? Queda Golduck Tengo 3 Voy a coger la máxima La pasiva de momento Y El Hydro Cannon Y ya no puedo mejorar más Bien, como digo, vamos a ir a Aventura A la versión de Ser Elite Y nos vamos a pasar Todos los Vos Los Vos se encuentran en el nivel 2 En el nivel 5 Y como veis en el nivel 7 Vamos a ir a nivel 2 El boss es Raichu Nos recomiendan roca, eléctrico y planta Vamos a hacerle caso Nos queda nada más que el eléctrico Ponemos a Raichu Y vamos a jugar La fase Bien, vamos a utilizar A Venusur Ahora voy a hacer La habilidad general De Raichu Para todo Y la de Golem Y este primer asalto de 3 Ha acabado Volvemos a utilizar a Venusur Con el de agua Usamos A Raichu y a Golem Para acabar con Pichu y Pikachu Y ahí tenemos el boss Que es Raichu ¿Vale? Vamos a utilizar la habilidad general De Venusur La habilidad general de Raichu Y con la habilidad general de Golem Casi, casi Tenemos a ese Raichu Ahora sí Aquí está El primer boss ha caído Le vamos a dar a Go-On Y vamos a ir Al level 5 Aquí nos recomiendan Dar Ghost Y Psíquico Yo El único que tengo Así Vamos a hacer Un pequeño team ¿Vale? Vamos a cambiar el team Vamos a poner Más o menos Lo que nos recomiendan Lo vamos a hacer En el cuarto ¿Vale? Voy a dejar este equipo Por si ¿Vale? Vamos a poner Ghost Vamos a poner Psíquico Y como sé que el boss Es débilante Dragón Y no tengo oscuro Voy a cambiar A Goldak Por Charizard Y Vamos a entrar ¿Vale? Contra Este boss Como ya os digo Es débil Contra dragón Por eso llevo a Charizard Vamos a hacer Aquí un pequeño Psíquico Ahora Y con El vuelo Del Charizard Acabamos con El Charizard Que nos ha salido Ahora vamos A volver A usar El Psíquico General De Mew También podría Transformarlo Vamos a utilizar A Hengar Contra Starmi Voy a Hacer vuelo De Charizard Para quitarlo En medio Y con el ataque General De Mew Acabamos con Ese Raichu Aquí tenemos Ya al boss Por supuesto El ataque Lucha No ha afectado A Haunter Contaba con ello Voy a hacer La habilidad General De Charizard Nos curamos Ahora Usamos El Psíquico De Mew Y la bola Sombra De Hengar Y no ha sido Necesario El ataque Dragón De Charizard Para acabar Con este boss Le damos A Goon Y vamos A por Los verdaderos Boss Que son Charizard Y Lugia Nos recomiendan Roca Tierra Y Fuego Vale Vamos a configurar El equipo Y como ya os digo Voy a usar El equipo Número 3 Vale Voy a usar A Golem Voy a usar A Charizard Y voy a usar A Raichu También Que aunque No nos recomiendan A Raichu Como tanto Charizard Como Lugia Son voladores Nos van a venir Bastante bien Entramos De hecho La primera vez Que me lo pasé Me lo pasé Con este equipo Que acabo De configurar Ahora Y como Son A cero Los acompañantes De Charizard Como veis Hemos acabado Con el fácilmente Y aquí tenemos Al boss Al otro boss Son dos boss Uno era Charizard Ahora es Lugia Bien Voy a usar La habilidad fuerte De Charizard También Nos curamos Vale Más vale Prevenir Que curar Ahora usamos La habilidad general De Raichu Y ahí Cae Lugia De acuerdo Y con esto Aparte De que nos dan Un objeto Para mejorar Para la equipación De nuestros Pokémon Nos hemos Pasado Loverson Derser En modo Elite Voy a mirar La mochila Me han dado Un premio Que no había visto Creo Voy a mirar Creo que Es un premio Que no había visto Antes Aquí está Para que sirve Ah vale De acuerdo Es un ticket Nuevo Después de la actualización Vale Es un objeto Nuevo Del cual Tengo dos piezas Y es útil Se usa Para las fases Normal y Elite Voy a comprobar A ver A ver A ver Si Vamos a ver Pues Aquí no veo Donde se usa Dice que se usa Según he visto Para fases Normal y Elite Vamos a mirarlo De nuevo Coleccional Y cámbialo Por una gran En Por algo grande Más o menos No consigo traducir Apears En Normal Y Elite Dangerous Es para Una fase normal O Elite Ya Cuando yo compruebe Su funcionamiento Como tengo dos Comprobaré El funcionamiento De uno de ellos Vale Y haré Un 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 Pequeño Vídeo Con el funcionamiento De este objeto Cuando yo mismo Sepa usarlo Bien Pues Esto era todo Por hoy Pasarnos La fase Del Overson De ese Elite Donde los Vox son Charizard Y Lugia Espero que os Ayude Ok